hola amigos recién firmamos cómo se puede actualizar versión de trunas que tienes automáticamente fácil y rápido y ahora vamos a probar si se puede actualizar versión de trunas por ejemplo ahora nosotros yo tengo trunas versión 12 y quiero probar actualizar a versión más nueva así automáticamente sin tocar nada a ver si funciona o no probamos bueno entonces como nosotros tenemos acá chequear actualizaciones nos busca actualizaciones que existe ahora para mi versión ya no hay más actualizaciones acá no hubo datos aviable entonces pero hay flechita que apretamos y vemos que existe trunas versión 13 estable y vamos a probar actualizar esto entonces confirmo continuar instalar manualmente ahí está mira entonces bajo actualizaciones base que tenemos que actualizar esta operación primero y después seguimos con otro entonces apretamos es esto actualizaciones que todavía encontró para que podemos entonces apretamos doland y update update y guardar configuración guardamos aplicamos y descargar ahora como y antes tenemos que esperar hasta que baja todos los actualizaciones pero ya está bajando dice que está bajando versión 13 y vemos como arranca mira ahí tenemos versión 13 y dice arriba que es versión 13 0 esperamos y vamos a ver qué puede pasar con nuestro servidor si se arranca correcto si se es peligroso actualizar así o no ya está instalando actualizaciones que se descargó por internet y empieza a reiniciar su servidor otro reinicio de servidor y parece que el sistema ya arrancó tiene mismo ip entramos en página de administración acá entramos otra vez en página de administración para ver qué pasa ponemos rot ponemos contraseña nuestra lo mismo que tenía antes entramos y vaya nos dice que nosotros tenemos versión 13 ahí está listo mira pasó no sé cinco minutos y ya tenemos otra versión más nueva y todo 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 parece que está andando perfecto está mostrando todos los datos a ver nuestro storage pool The bound termo y todo y todo nuestro programamos que se envióaton y todo el of cerrado que nosotros hicimos esta en su lugar no hay problema a ver si deja entrar en carpetas que nosotros hicimos entonces vamos a red trunas si nos pide dejamos a ver vamos a poner contraseña para entrar acá para esto nosotros tenía user 1 y contraseña user 1 es solo para filmar vídeos por eso tenía esto ok ahí me deja entrar en datos en carpeta user nueva carpeta todo que nosotros hicimos está entonces si está trabajando correcto servidor y si alguien todavía olvidó haber vídeo cómo cambiar idioma voy a decir rápido entonces vamos a ir a sistema vamos al general y acá en general cambiamos idioma a nuestra preferida idioma donde cada uno elige todo lo que quiere vamos a poner por ejemplo ahora buscamos donde dice español español acá podemos cambiar zona horaria yo voy a buscar buenos aires argentina buenos aires y así ahora va a estar correcto sabe y ya está guardado configuración entonces ya te dice comprobar actualizaciones y todo que quieres y que tenemos trunas versión 13 último trunas fácil rápido sin tener mucho quilombo dejamos para cambiar sistema operativo chao gracias y no olvidamos suscribirse al canal para ver vídeos nuevos porque todavía tenemos montón para aprender para estudiar sobre nuevos sistemas sobre servidores y otras cosas de computación chao hasta el próximo vídeo